Elena, yo te voy a grabar ¿No quieres? ¿Estás vendiendo naranjas, mandarinas? ¿Ese? Para YouTube Te van a mirar los rusos Claro, ahí las señoras le van a ir a comprar a ella ¿Cómo se llama esto? Darcy Soleta ¿Darcy? Esta es la Darcy Aquí ya tiene las criollas Criolla es común Esta es común, hay muchas semillas Esta tiene muchas semillas Esto es común Sí, esto ya me están quedando un poco Después el ombligo y aquella es común En general, ya no lo he traducido Esta es la criolla, esta es común Es decir, como una criolla Es muy vieja Y esta... Ya me olvidé Darcy Darcy, ¿es japonés, no? No, no, son aquí del interior También con semillas Con semillas Menos 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 Ya, te voy a ir a la vez Te voy a ir a la vez